¿Qué es el Departamento de Arauca? ¿Qué es el Departamento de Arauca? Pero la captación temprana, los controles prenatales, además dentro de los 84 días de gestación de la materna, el tamizaje de VIH, son indicadores que se han venido mejorando de manera relevante dentro del departamento. No hemos tenido ninguna muerte materna y los pacientes cardiovasculares vienen cada vez mejorando su captación y su control. Esos son temas que son importantes mencionarlos aquí. Ahora bien, con respecto al tema que ha suscitado esta discusión, COSALUD recibe para el Departamento de Arauca alrededor de unos 3.900 millones de ingresos mensuales. Sin embargo, este departamento factura cerca de 4.900, es decir, más de 1.000 millones más. Lo que quiere decir que es un departamento inviable en su prestación de servicios y por supuesto que por eso hemos nosotros solicitado el retiro voluntario del departamento. Porque no es posible para nosotros mantener el aseguramiento de 35.000 personas con los recursos que tenemos y entendiendo que acá hay municipios como Arauca que no tienen una UPC diferencial. Ustedes se han pronunciado con respecto al tema de cierre de oficinas. Nosotros tenemos oficinas en todos los municipios donde estamos y el tema del recurso humano también es un asunto de bastante relevancia en el departamento. Conseguir acá personal calificado no es tan sencillo. Nos ha renunciado un personal y poder reemplazarlo ha sido todo un desafío. Entonces, la Secretaría de Salud mencionaba que nosotros teníamos unos techos presupuestales. Y claro está que hay unos presupuestos porque de hecho la Contraloría General de la Nación nos vigila a nosotros el uso de los recursos y la destinación de acuerdo a un presupuesto de salud que establecemos. Y una adjudicación para cada uno de los prestadores. Entonces, yo si quisiera que me explicaran cómo yo podría garantizar servicios de salud por 4.800 millones cuando yo lo que tengo acá para este departamento son 3.800. Entonces, no es cierto que los recursos de la salud sean ilimitados y que yo puedo tener de manera abierta una contratación para que en este departamento haya servicios, por ejemplo, por ejemplo, de urología, que cuestan hasta 6 veces más que en cualquier otro municipio que tiene las mismas características que los municipios de acá de Arauca. Entonces, es claro que hay un sobreuso de unos consultas. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que acá tengamos un número tan grande en laboratorios e imágenes. Además, el costo de los transportes nos decía el señor alcalde que tiene su avión parqueado y pues por supuesto que estaríamos muy interesados en poder contratarlo al precio que sea factible pagar porque nosotros recibimos unos recursos por este departamento. Entonces, es importante mencionar que nosotros tenemos la contratación con la red pública, capitada y de evento y que uno de los primeros compromisos que haremos es que la semana siguiente tendremos reuniones con cada uno de los hospitales, pero sí queremos poner de presente a los señores alcaldes el costo que tienen sus hospitales porque la prestación, si bien Arauca tiene unas características que hacen que la prestación aquí sea más costosa y ustedes han dicho que la salud no es un negocio, pero acá sí que lo es porque hasta seis, siete, ocho veces puede costar uno de los servicios que son más recurrentes. Entonces, sí tenemos que hacer que la salud sea viable para el departamento de Arauca. Porque de lo contrario, como nosotros también atenderíamos a los pacientes que ya están enfermos, como los 21 pacientes con cáncer, 51 con VIH, 13 pacientes con enfermedad huérfana, 16 pacientes que requieren terapia renal cada mes, 139 pacientes con neurodesarrollo y 12 trasplantados. Pacientes en los que nosotros invertimos entre 500 y 600 millones mensuales, además de los servicios de la atención primaria para mantener a la población sana. Entonces, como ustedes verán, entre las atenciones para la población sana, capitada, entre las atenciones para la población crónica y de enfermedades urgentes y el transporte, pues Cosalud ya lleva gastado cerca del 80% de lo que tienen para este departamento.